Estamos lanzando la licitación para la construcción de las cloacas en el barrio Villa Piazza Sur. Bueno, esta es una obra muy importante que teníamos planificada, ¿no es cierto?, y que teníamos, estábamos esperando la posibilidad y que se dieran las condiciones de avanzar en la construcción de las cloacas en este barrio, digamos, tan importante de la ciudad y que a su vez también tiene, digamos, grandes necesidades en ese sentido. Nuestra intención es avanzar lo más rápido posible en la construcción de las obras necesarias de infraestructura básica para las distintas barriadas y Villa Piazza Sur en este caso es un lugar, digamos, donde se registra una gran necesidad en ese sentido. Así que, bueno, tenemos que destacar con respecto a esto que ya hemos llevado al boletín oficial, ¿no es cierto?, el llamado a licitación y entre el 4 y el 5 van a salir los edictos en los medios de comunicación. Es una obra que va a beneficiar a 3.000 habitantes de la ciudad, o sea, muy importante. El perímetro, digamos, que incluye, digamos, la construcción de cloacas se encuentra entre las calles Misia Barranco, Avenida Juan B. Justo, las vías de Ferrocarril Roca y la calle San Luis. Y cubre, digamos, al 100% del barrio, ¿no es cierto?, o sea, que el 100% del barrio va a tener el servicio adecuado. Con respecto al presupuesto oficial de la obra, ¿no es cierto?, la tenemos presupuestada en 4.843.000 pesos y el plazo de obra está en 360 días. Y bueno, es bueno destacar que en los próximos días vamos a contactar a través de la dirección de comisiones vecinales a los vecinos del barrio, los vamos a ir a ver y vamos a explicarles con detalle las características de la obra, llevándoles todos estos planos y los técnicos que van a poder también explicarles directamente a los vecinos en ese sentido. Así que... ... ...